Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Noticiete. Qué gusto saludarles, soy Lubianka Sánchez. Iniciamos de inmediato con toda la información porque esta mañana un bus extraurbano arrolló a dos personas que viajaban en una motocicleta en ruta hacia el Pacífico. Un jovencito de apenas 17 años murió en el lugar y otro fue trasladado gravemente herido. Alfredo Mendoza tuvo toda la cobertura. Tenemos una actualización informativa referente a accidentes de tránsito que se han producido en las distintas carreteras. En esta oportunidad un trágico accidente ocurre en el kilómetro 35 de la carretera al Pacífico en donde lamentablemente un joven de 17 años ha perdido la vida. Personas que transitaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de socorro, en este caso al cuerpo de bomberos voluntarios quienes rápidamente asisten al sitio y constatan que desafortunadamente el joven ya no contaba con signos vitales. También autoridades que regulan el tránsito, en este caso brigadistas de Provial se han hecho presentes a este lugar. Lamentablemente los accidentes en motocicleta se han vuelto bastante incidentes en este sector. A mi lado se encuentra el portavoz de Provial, Juan Carlos Aquino. Juan Carlos, para que nos puedas comentar respecto a esta incidencia que existe en los accidentes y también a la regulación que se hace en este sector en donde aún permanece esta escena. Se atiende un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 34.8 para ser específicos de la ruta al Pacífico, esto entre el área de Amatitlán y Palín. Con sentido hacia el sur se da este percance vial que involucra a una motocicleta y un bus extraurbano que lamentablemente deja al motociclista fallecido. Está obstruido el carril derecho con sentido hacia el sur. Por favor, extremar sus medidas de precaución. Es importante mencionar que esta ruta, la CA9 Sur o ruta al Pacífico, es una de las rutas más transitadas por motociclistas que vienen del sur a trabajar a la ciudad de Guatemala. Por lo tanto, hay que extremar las medidas de precaución. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta importante información. En un inicio se había mencionado que se trataba de una señorita que había fallecido. Sin embargo, ya se concreta la información. Fue un joven de 17 años identificado como Guadalupe Ramírez Pérez y pues él se conducía a bordo de esta motocicleta identificada con las placas 032 GXB. Su acompañante resulta ileso. Fue atendido por los cuerpos de socorro con crisis nerviosa. Cabe resaltar que el conductor del autobús que invistió a estos motoristas se ha quedado en el lugar y será consignado hacia los tribunales.